Prendí un blunt pa' borrarte en mi mente Desde que te fuiste todo es diferente Me di un golpe de suerte Y ahora no sé cómo tengo mil mujeres Y todita me quieren Le doy a una a la otra por mí y todas se mueren Con el alala eso allá abajo le llueve Por eso me prefieren Every day solo party O sea que todos los días mami andamos graves Le digo a loco mío que no se me engase Que todas estas que le no quieren enamorarse Bebiendo, fumando Loco así la pasamos Por amores no sufrimos, no Por amores no lloramos Bebiendo, fumando Loco así la pasamos Por amores no sufrimos, no Por amores no lloramos Me he alucinado Tantos blones que he quemado Chori no creas que te pienso más Si te compro un pasaje pa' que nunca vuelvas Pásame la hierba que voy a picarla Pásame el blunt que voy a enrolarla El lighter para prenderla Y un buen reggae que no haga falta Y un buen reggae que no haga falta Pásame la hierba que voy a picarla Pásame el blunt que voy a enrolarla El lighter para prenderla Y un buen reggae que no haga falta De tanta loquera to' y gravity Whicho trajo boste ya de gifiti Ahora los paris todos son priviti Siempre la pasamos brutality Prendí un blunt pa' borrarte en mi mente Desde que te fuiste todo es diferente Me di un golpe de suerte Y ahora no se como tengo mil mujeres Mis toitas me quieren Le doy a una a la otra por mi todas se mueren Con el alala eso allá abajo le llueve Por eso me prefieres Bebiendo, fumando, loco así la pasamos Esta es la base de control, dímelo IP Bebiendo, fumando, loco así la pasamos Loco así la pasamos